¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo ve, patrón? Solita se defiende. Niña, repito de sol. Pero me la llevo ahora mismo. Entonces hay que avisarle a don Genovevo. Espérenme aquí tantito. ¡Suscríbete al canal! Y así miran con amor y esposa de brujería. La dulce humildad de novia con que rinde su altivez. Cuando a mal anda apatía, que es un querer sin valencia. El querer de las mujeres recuadar a la cara fue. Porque así somos todas, hace por aquí. ¿Qué remedio tiene? Nacimos así. Porque así somos todas, hace por aquí. A ver qué le hacemos, nacimos así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!